Hello, 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 hello. ¿Cómo están? Llegando y comentando, llegando y comentando. Hello, 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 hello. Aquí estoy yo esperando. Tengo misa hoy 15 de agosto a las 7, ¿ok? Aquí en la iglesia, para que vengan todos. Estoy aquí todo el día, todo el día. ¿Cómo me veo? Ah, miren, alguien llegó a visitarme. ¡Hola! ¡Disculpa! No, ¿que venisteis en moto? Desde Suiza. Y ahorita acabo de llegar al aeropuerto. Suiza, pero la gente no va a saber dónde está Suiza. Suiza es en Europa. No, claro. Suiza, a un lado de Alemania. No, es que un día alguien habló conmigo y me dice que de dónde soy yo. Y yo le dije que soy de Polonia y me dice... Yo sé dónde es Polonia. No, me dijo, ¿y eso por dónde es? ¿Por ahí por Jalisco? No me diga que está en vivo. Sí. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Ni modo que han muerto. Pues yo quiero salir con ustedes. Pues ya está saliendo, mi amor. Dios mío, saludos. Saluda a todos. ¿De verdad? Sí. Saluda a todos. Ay, pues, ¿qué les digo? Que se me hizo conocerlo en persona. Yo pensé que no lo iba a encontrar. Ay, amor. Y ahorita acabo de llegar al aeropuerto y le dije a mi esposo, es que se me van a derretir los chocolates suizos en el camino. ¿Me trajiste chocolates? ¡Claro! ¡Ay! ¡Mire! ¡Wow! ¡Wow! ¡Necesitas! Déjame probar uno. Mira, hasta salieron y ya se están derritiendo, yo creo. Sí, están derretidos completamente. Pero lo más importante... Pero ahorita se me van a poner duros. Ahora, hay que... Los chocolates. Hay que ponerlos en el refrigerador. Lo más importante... No. Es de su... ¡Oh! ¡Hello, hello! ¡Hello, hello, cabritos! Díganles, no sean huevones. ¡Despiértense! Original, original de suiza. ¡Haló, haló! ¿Verdad que suena? Ay, sí, suena... Suena bien, bien nice. Y la de suiza, mire. Sí. Ay, tus cam... Y con su certificado, que es suiza. ¡Wow! Certificado Original Suiza. ¡Cu, cu, cu! Schweitzer Glocken. Schweitzer Glocken. ¡Ay! ¡Ay! Eres de las mías. Miren, 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 mamá. Miren mi nueva campanita. ¡Hello, hello! ¡Hello, hello! Llegando y compartiendo. ¡Exacto! ¡Hello, hello! Muy importante. Se me derritieron los chocolates. Y aquí es una tarjeta, porque tres amigas que la seguimos en Facebook. ¿En Suiza? En Suiza. ¡Wow! ¡Wow! Siempre lo comparto, ¿ya vio? Todo lo que le escribieron. ¡Ay, no! ¡Wow! Cuando tenga tiempo. Sí, lo voy a leer. A ver de quién es, ¿ok? Sí, sí. Déjame ver. De Laura, Lupita, su servidora. Padre Adam, Cota, soy Lupita Agundo. Hogando. Hogando. Ojalá que no se esté hogando ella, ¿ok? De... ¡Ay! ¡Wow! Me escribieron un libro. Pero qué bien. Bendito Dios. En Suiza. Schweizer Gemach. ¡Wow! ¡Ay! ¡Qué padre! ¡Wow! ¡Wow! Schweizer Qualität. ¡Ah! ¡Saludos en Alemán! Liebe Grüße aus Las Vegas mit Herrn Adam Cotas. ¡Ah! ¡Ja! ¡Jawol! ¡Ein, zwei, drei! ¡Ein, zwei, drei! ¡Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neunzehn! ¡Ich! ¡Ich heiße Adam! ¡Wie geht's! ¡Gasten su Alemán! ¡Ah! ¡Das ist ein Kalender! ¡Ah! ¡Ach! ¡Ach! ¡Qué bonito! ¡Ach! 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 ¡Gasten su Alemán! ¡Gasten su Alemán! ¿Por qué no lo están gastando? A ver, ¿qué opinan de todo eso? La gente no comenta, no están comentando. ¡Ach! 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 ¡Buenos! No, pero dame uno duro. ¡Ach! 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 Porque usted lo tiene que escoger porque ahí en la moto estábamos le pidiendo. ¿Tú eres mexicana? Yo soy mexicana. ¿Y qué haces en Suiza? ¿Conociste un hombre? Pues me llevaron a Suiza. Lo conocí en California. ¿A un hombre? Sí, estaba en Suizo. Allí está afuera. ¿Oh, sí? Sí. ¿Ah! ¿Habla español? Un poquito, sí. Pero habla muy bien inglés. ¡Oh! Sí, sí, nos conocimos en la escuela estudiando inglés El Downey, Downey California Pero yo no olvido mi español No, jamás Con el nopal que traigo Con la tortilla pegada enfrente Ándale Déjame comerme Los mejores chocolates del mundo Están muy ricos Entonces quiere que le traiga a mi esposo Claro Traiga a tu viejo suizo Tiene tiempo Claro, para ti siempre mi amor Perfecto Qué chido Esos son los mejores regalos Wow ¿Qué opinan de todo esto? Padre, Dios te bendiga Un abrazo Me encanta verte Dios te bendice Estoy leyendo todos sus comentarios ¿Y por qué no han compartido este like? Mmm Wow Dele un chocolate duro al padre Pues obvio Me dio uno duro No uno Uno Deritado No Es que Miren Miren Aquí no Yo le saqué Es que Estos Este chocolate Uno que se salió Miren Ok Está bien deritado Bien huango Ok Bien huango No Así Bien huanguito Ok Uno Porque se le deritó Mmm Qué rico ¿Cómo están? Comenten pues Ok Ay Henry Retis Dice Saludos del Perú Mi hermano en el sacerdocio Saludos padre Saludos Qué bonito Que me está viendo un sacerdote Eso es muy bonito Y que no me esté criticando Como otros Ok ¿Verdad? Qué bonito Mmm Bienvenido 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 Señor Muchas gracias por venir And bringing your beautiful wife And I miss For your kiss So you want to see Wow And for bringing me chocolates He's trying them Oh you like chocolate Ah yes You got the He's trying them Very nice Sergut You talk all kind of languages Well but now we're talking Spanish Because you know Everything in On this Facebook Is in Spanish How's your Spanish? It's enough to get Something to drink And something to eat Oh Cerveza Do you know Cerveza? Bier? Claro But I like German beer a lot Oh they're all kind of Yeah Do you live in Zurich? You live in Zurich? About half an hour west of Zurich Oh how wonderful Yeah So you know Switzerland already Well when I go to Poland Cuando voy a Polonia A veces me Me hago una escala en Zurich Oh really? Sometimes I make a stop In Zurich Because there's no direct flight From Las Vegas to Poland No hay un vuelo directo De Las Vegas a Polonia Por eso hay que hacer Una escala En un lugar A veces hago una escala En Alemania O a veces En Switzerland En Suiza Well Oh que bien Que bien Que suerte me tocó encontrarlo No No Aquí estoy No Aplastado Esperando a la gente De verdad He's always here Waiting for somebody So you're You're doing a bike tour Of You're on bikes We She has another Relatives in the Los Angeles area Oh Van a Los Angeles We just came from Los Angeles Oh And just came in today From Los Angeles And I'm Since I'm 18 I'm A motorbike rider And so we decided Now to do something A little bit more crazy Than just Renting a car Oh that's awesome Entonces se encontró Una 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 mujer mexicana A little bit is okay It's okay Does she Does she cook for you Mexican food? Yeah She's making The tortillas fresh Oh Que ella tortilla a mano Dice él No es huevona usted No 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 Fabricación de tortillas en Suecia Oh Hasta el listamal También Para hacer mis tortillas Bien buenas Wow Tú eres de las mías ¿Verdad? Ajá Es lo que veo en el Facebook Oh sí No Yo sí sé tortillar Yo no soy nada de huevón Como otros También hago Chile en el molcajete Sí Ya le vi Ya lo vi Porque hay muchas Que lo hacen En la licuadora Que es la mejor Le sale Dice de maldicosa No porque hay Muchas que hacen Su salsa En la licuadora Esa es la salsa huevona Oh Que ellos Ellos tienen su propio chile Tomatillos Tomatillos The green tomatoes Oh Sí También La cocina mexicana Enriquece La cocina suiza Wow ¿Y hay más mexicanos allá? Sí Y yo creo que habemos ya unos 10 mil por todo Suiza. Los Suizos no quieren Suiza, se traen latinas. Ah, es que saben, ¿no? Saben lo que es bueno, ¿verdad? Que ustedes son picosas. Tienen 34 años de casados. Felicidades. En Mazatlán, tuvimos nuestra celebración. En Sinaloa, nos casamos. Cerquita de Culiacán. Cerquita de Culiacán. En la Catedral, en Mazatlán. Oh, wow. Que se casaron en Mazatlán. Fabuloso. Bueno, pues, que Dios los bendiga.